hola amigos qué tal cómo les va bienvenidos una vez más al canal de youtube estamos aquí en la orilla del río de la plata zona martínez amaneciendo uno de los amaneceres más lindos para mí que podemos ver es el sol saliendo de atrás del río de la plata voy a armar los equipos y vamos a ver qué podemos pescar hoy y y y y y Voy a encarnar una línea para variada a ver si saco un poco de carnada, voy a encarnar un anzuelo con salamín del que está en el canal que preparamos, que tengo que preparar más porque se está acabando y el otro anzuelito en la misma línea vamos a poner un poquito de lombriz, a ver si sale algún bagrecito, alguna boguita adentro, bueno vamos a recoger, primer tiro la caña de variada adentro, me parece que hay mucho de carnador, mucho chiquitito, vamos a ver como viene la carnada, en la otra caña puse la línea con los anzuelos mojarreros, tenemos que sacar algo de carnada. Bueno está la línea fino, pero el anzuelito de la lombriz está totalmente pelado. ¡Gracias! Hasta los anzuelos mojarreros vienen pelados. Vamos, ahí salió una mojarrita. Para los que nos miran desde otro país, esto es la flor del salón. El ceibo es la flor nacional de acá de Argentina, una muy linda flor. Por ahí anda un abejorro. Bueno, por ahora venimos bastante, bastante flojo de pique, tengo tres cañas armadas, una con la línea de mojarrero, una con línea de variada, un poquito más adentro encarnando con salamín y la otra más grande con la mojarra que había sacado y una línea para ver si sale algún doradito. Por el momento está bastante, bastante malo el pique. El río está bajando, despacio, pero está bajando. Así que seguiremos esperando y teniendo confianza en que podamos sacar algo bueno. A ver cómo está la mojarra. A ver si la tocaron o no la tocaron. Me parece que me voy a meter al agua y voy a tratar de hacer un tiro con más distancia con esta caña. Se llevaron la mojarra entera. Qué bárbaro. Se comen todo, no sé qué hay pero se come todo. Bueno, vamos a hacer una incursión en el agua, todo fondo de arena, muy, muy limpio. Y bueno, vamos a ir un poco para adentro. No hay ni una piedra, nada. Ahí llevo caminado unos 50, 60 metros y el agua me está dando en la rodilla recién. Y bueno, vamos a desesperar. Acabás está en la rodilla recién. Acabás está en la rodilla recién. Cuarto, no pues. Ahí es donde se ve toda esa olita que se hace, es todo tosca abajo. Y bueno, acá cerquita del junco ya el agua tengo en la rodilla. Así que, bueno, te veo acá si hay algún pique, alguna boguita por este lado, vamos a aguantar un ratito y vemos que pasa. Bueno, ahí cuando estaba con la línea de mojarra vi unos movimientos en el agua que me parecieron carpas, así que me estoy trayendo una caña con una línea coreana. Y bueno, vamos a probar si hay carpas que no son sábalos son carpas. Así que probaremos y si hay carpas, pescaremos carpas que va a ser. La cuestión es pescar. No. 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 Bueno, ahora me traje la caña de variada que tengo con con salamín, se ve mucho, mucho movimiento acá adentro, por la cantidad yo supongo que debe ser algún cardumen de sábalo, pero bueno, si hay sábalo puede haber otra cosa. Bueno, pudimos agarrar carnada, un sábalito. Ay, se me acaba de ir, no te puedo creer, hay que la veo otro sábalo, tenemos carnada, un sábalito. Bueno, ahí ya salió uno, vamos a ver si sacamos otro más, así ya completamos toda la carnada, y seguimos pescando. Bueno amigos, ahí tenemos el sábalito que sacamos, pudimos sacar algo para carnada, anda más o menos entre un kilo y medio, dos kilos, así que vamos a hacer uno filé y vamos a probar para el dorado, a ver si hay alguno. Bueno amigos, vamos cerrando el día de pesca, un día que fue bastante, bastante difícil, desde acá, desde la orilla del río de la plata, maravilloso río de la plata. Bueno, hoy costó, costó bastante, la verdad que no pudimos sacar nada, solo ese sábalo que lo saqué para carnada, y después, nada, no hubo buen pique, me metí al agua, más o menos 150 metros, desde ahí tiraba, pero tampoco hubo resultado. Así que, tendremos que volver por la revancha a este lugar. Muchas gracias a todos por ver los videos, un abrazo grande, y nos estamos viendo en la próxima salida de pesca, chau.